El ex senador Jorge Oviedo Mato presentó una nota dirigida a la presidencia de la Cámara de Senadores, en la cual solicita su reincorporación como legislador de la Cámara Alta, luego de que en el 2018 renunciara a su banca para someterse a la justicia. Yo ocupé la banca que le corresponde al Partido Liberal Radical Auténtico, y las bancas siempre están siendo ocupadas por los más votados. La renuncia es indeclinable, ¿verdad? Por renunciar, y si querés que se te reincorpore, lo que tenés que hacer es una solicitud, ¿verdad? Pero no venir a exigir que se te dé, ¿verdad? Porque en realidad lo que hiciste en el hecho es renunciar. ¡Gracias!